Este martes, el presidente municipal Carlos García Villaseñor y también el secretario de Desarrollo Agropecuario y Rural, Pablo Bañuelo Rosales, entregarán 100 toneladas de fertilizante a campesinos de silao con una inversión superior a los 2.700.000 pesos. Así lo dio a conocer el titular de Desarrollo Rural, Martín Aguilar Ramírez, al mencionar que en este proyecto se estarán beneficiando alrededor de 122 comunidades de 63 ejidos con 3 hectáreas por persona. Recordó que este programa de fertilizante químico se realiza con apoyo precisamente del gobierno del estado con el propósito de llegar a un mayor número de agricultores del municipio. Escucha. Para este programa, que estamos en concurrencia con el estado, se destinaron un recurso de 2.727.000 pesos. Con esto nos objetamos a lo que son las reglas de operación que nos marcó el estado y estamos apoyando a cada agricultor que cumplió con las reglas de operación hasta 3 hectáreas. 3 hectáreas que equivalen a 150 kilos de urea por cada hectárea y en este caso las reglas fueron muy claras, ¿no? Hasta 3 hasta 3 hectáreas nada más. Vamos a beneficiar con este recurso de los 2.727.000 pesos, vamos a beneficiar a 400 productores de 89 comunidades y vamos a apoyar la cantidad de, perdón, de mil hectáreas. Esto es dividido en las 122 comunidades que tiene el municipio y dentro de lo que son los 63 ejidos. A pesar de esta dependencia municipal, dijo que este es el momento adecuado para ofrecer este tipo de apoyos a los productores del campo y recordó que en el mes de junio pues ya se habían entregado semillas de las marcas exigidas precisamente por los campesinos. Hay que decir que efectivamente ellos son los que saben, ellos son los que conocen, son los expertos en el tema y así como lo hicieron en el mes de junio, bueno, pues lo seguirán haciendo y para eso está receptiva la autoridad municipal y en este caso, bueno, pues el titular de esta dependencia, Martín Aguilar. También indicó que la compra de químicos se hizo a través de una licitación y apenas la semana pasada, bueno, pues se concretó este proceso donde siempre se buscó la calidad del producto. Ojalá y que así sea y que los mejor beneficiados en este caso, pues sean las mujeres y los hombres del campo.